...de Zona Radio y Centella Senecax TV, preguntarte en qué momento anímico se encuentra el equipo tomando en cuenta que en ese torneo lamentablemente no ha podido sumar de a tres y por supuesto creo que esto también termina mermando un poco la situación del equipo. Buen día, mirá, arrancamos un torneo muy, yo creo que muy mal, los primeros resultados fueron muy mal, el equipo notó un cambio cuando vino el nuevo entrenador, la verdad que yo creo que cambió un poco la energía y el clima y yo creo que estamos preparados para lograr los primeros tres puntos y terminar bien el torneo. Por último de mi parte, preguntarte cómo enfrentar el partido del próximo domingo en contra de Santos y tomando en cuenta que es un rival complicado y que también es una plaza que históricamente se le complica bastante al equipo de Necax. Sin duda, sin duda que hoy en día todos los partidos son muy complicados, vamos a salir a ver lo mejor y como cada partido vamos a tratar de lograr los tres puntos y más que nada este partido porque necesitamos los tres puntos sí o sí. Gracias. Adelante, Juan Carlos. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes, Juan Carlos de TUDN. ¿Les ha dicho algo especial el entrenador de lo que representa para él el regresar allá? Algunos de los jugadores de Santos hablaban ayer de que lo conocían muy bien, de que si tal vez podría ser una ventaja de que él los conociera muy bien prácticamente a todo el plantel. ¿Él les ha hablado también de esto, de que es algo especial también para él? Especial yo creo que va a ser, pero yo creo que todavía no hizo ninguna mención sobre el equipo rival. Sí, habló mucho de nuestros temas, de que tenemos que mejorar y replicar lo que hicimos bien el partido pasado, pero nada del equipo rival. En el balance que han hecho, Paco, esta parte de los goles en contra, ¿qué tanto les ha pegado? Sobre todo también en lo anímico, ¿no? De pronto decir, bueno, hemos conseguido irnos al frente del marcador en los últimos dos partidos y este tipo de errores, pues les ha costado dos victorias que hoy sería una situación totalmente distinta. Sí, la verdad que hemos tenido mala suerte en ese caso. Yo creo que el fútbol, el fútbol pasa en estas cosas, en este momento nos está pasando a nosotros, pero el equipo está tranquilo en ese tema porque los errores no son individuales, sino es un conjunto. Y yo creo que tenemos que tratar de enfocarnos todos al 100% para, como te digo, lograr esos tres puntos y que esos goles en contra se vuelvan a favor. Oye, finalmente, mi padre, Paco, en ese sentido, con el cambio de entrenador, ahora sí, ya con un poco más de tiempo, ¿qué tanto han cambiado tanto el mensaje, la interna, qué tanto han cambiado las cosas después de este arranque complicado que han tenido? Y el nuevo entrenador, obviamente, que siempre genera un nuevo aire porque viene con otra idea diferente. Masi vio los primeros partidos, él viene con otra idea, otra energía y yo creo que eso se sintió mucho a la hora de ejecutarlo. El partido pasado creo que se notó una gran diferencia porque el equipo rival no tuvo, como es, actuaciones claras, sino que terminamos el partido, fue un error nosotros, ellos convirtieron, pero la energía creo que fue muy buena. Muchas gracias. Alejandro Medina, Quiero TV Deportes, buenas tardes, Pacundo. ¿Son conscientes si vienen dos partidos de visita, los dos seguidos, Santos, Pachuca, posteriormente que ha recibido en casa a Cruz Azul? ¿Son conscientes de que en esta ya parte mitad del torneo, si pierden esos tres partidos, quedarían fuera totalmente de la apertura de 2023 y por ahí ni rasgar el play-in? Sí, obviamente que sí, ya nos estábamos dando cuenta de fechas anteriores, el equipo, ustedes vieron los últimos dos partidos, nosotros no hemos tenido la suerte necesaria, pero yo creo que el partido que viene tenemos que lograr esos tres puntos para que se vuelva a revertir la situación. ¿Qué hacer específicamente frente al conjunto de Santos? Seguir lo que hemos hecho bien, creo que tenemos que estar un poco más finos en la hora de definir, me incluyo los delanteros, los extremos y cerrar bien las líneas de ellos, que Bruneta es un gran jugador que pone mucho paso al espacio. Finalmente, retomando un poquito la pregunta de mi compañero Juan Carlos Zamora, ¿cómo aceptaron la nueva alineación ustedes como grupo en lo personal, para este, ya con este trabajo con el profe Feltanese? No, bien, esta alineación ya la conocíamos porque Jimmy la trabajó, Lilini la ejecutó, el profe Duhamel la cambió un poco, pero ya nos conocíamos muy bien y nos sentimos muy cómodos también con dos delanteros. Muchas gracias. Adelante. Tampoco, Bré Reyes de Grupo Fórmula. Me quedo un poco corta con lo que comentabas, el tema de la dirección técnica, también del cambio de alineación. Juan, sobre todo tiene un personal jugando con dos puntas que te ven quizás más cómodo, más suelto, también tú sin un hombre más con más movilidad en el terreno del juego. ¿Crees que se debe también a esta estructura actual, tú se sientes más cómodo? Sí, sí, la verdad que me gusta mucho estar acompañado de cualquier delantero de los que tenemos en el equipo, porque son grandes delanteros. También hoy en día los centrales de la Liga Mexicana son muy buenos y necesitas dos para uno trancarlo y el otro que genere un espacio, ¿no? Porque se nos hace más fácil a nosotros y al equipo también en una presión saltar la línea y yo creo que con dos puntas es mucho mejor. Quédame también un poco con esto. ¿Crees que a lo mejor al equipo le falta un 9 clavado, un 9 pico? Tomando en cuenta que Méndez a lo largo de su carrera ha sido un poco más extremo, ¿crees que es una posición que a lo mejor podría beneficiar tanto a ti como al equipo? No, yo creo que Edgar lo hizo muy bien en el torneo pasado, fue el goleador del equipo, hizo 7, 8 goles, no recuerdo muy bien. Él lo hace muy bien por afuera, por adentro, también tenemos a Monreal, Zamudio. Somos jugadores que nos adaptamos a cualquier formación, sea por extremo o sea delantero y la verdad que él lo hace muy bien. Y por último, el partido anterior se notó quizás al profe Fentanés, sobre todo al primer tiempo quizás es un poco exclusivo también por el tema de que los mandó a llamar un poco ahí a la zona de las bancas, que es quizás lo que les pide a la hora de que no tienen la pelota, ustedes como delanteros. Hacer el mismo sacrificio que hacen los 10, 9 jugadores que quedan, que ellos hablando mal y pronto se parten la madre por nosotros, corren, corren y nosotros los delanteros también tenemos que ayudarlos en ese caso, porque no es solo atacar, sino hoy en día el fútbol es más complejo y tenemos que defender también.